Por una hora en la cama escuché La música en mi cabeza noche Por una hora en la cama escuché La música en mi cabeza noche Seguramente estaba alucinado Seguramente había tomado un vino Seguramente estaba borracho de ilusión Sí, 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 sí La música en mi cabeza La música en mi cabeza Como una hora en la cama escuché La música en mi cabeza noche La música en mi cabeza noche Seguramente estaba alucinado Seguramente había tomado un vino Seguramente estaba borracho de ilusión 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 Abr November Gracias por ver el video.